¿Qué es el proyecto de gobierno? Para la sociedad, para los 20, 15, 20 años futuros, para el lugar donde, el ámbito donde les toca desempeñarse. Esta es la idea que nosotros tenemos en los partidos políticos. Y esa imagen objetivo, esa idea del deber ser, del deseo, ese proyecto ético-político que tienen que tener los partidos, tiene que ver con sus valores. ¿Dónde está? ¿Dónde se insertan los valores? Acá, ¿en qué imagen de sociedad queremos? Esta trayectoria de largo plazo tiene herramientas de trabajo que los partidos políticos debían tener, que son centros de gran estrategia, centros para pensar el país en el mediano y largo plazo. Tenemos que entender la situación donde estamos viviendo. El juego se llama Entender el Juego. Hace no mucho tiempo invitamos a la fundación a hablar al entrenador, en ese momento de la Selección Nacional de Básquet, Hernández, me dice, buenos jugadores hay más lo que uno cree. Ahora, personas, jugadores que entiendan el juego hay mucho menos. Lo que necesitamos es formar equipos de personas que entiendan en qué juego están metidos. Y es entender el juego, es entender la realidad que les toca vivir. Este tránsito entre la situación que estamos y la que deseamos alcanzar, está impactada por múltiples actores que tienen sus propios proyectos, que van a, en algunos casos, cooperar con el proyecto que se les propone, en muchos otros van a tratar de enfrentarlo. Y el que gana es el que juega mejor. No gana la mejor idea, gana el que sabe jugar. Y el saber jugar es reconocer que hay otros jugadores. ¿Cómo entendemos nosotros el juego de lo público? Entendemos que hay otros actores, que tenemos nuestro propio proyecto político, que competimos con otros. Tenemos que entender cómo juegan los otros. Y en esta historia conflictiva de intereses, se desenvuelve nuestra acción en el campo social. Es importante que ustedes vean la pertinencia entre el proyecto político y el proyecto técnico. Puedo prometer, pero no puedo realizar. Esta mediación entre la técnica y la política. Entre el arte de cambiar y la posibilidad concreta que da la técnica. Y yo creo que en política, esta es la discusión que tenemos que tener. No desconocer la composición de arte que tiene la acción de gobierno. Pero también reconocer que así como la pintura fue revolucionada por la perspectiva, tenemos que revolucionar, cambiar la manera de ser gobierno, teniendo mejores métodos para enfrentar los problemas sociales. Me parece que lo que está en juego es un cambio de las relaciones sociales profundas que debe ser entendido por los gobernantes, por los gobiernos, por los partidos políticos, por aquellos que le proponen a la sociedad un cambio. Dos ideas. Una, me parece que estamos frente a una era en donde el poder pasó a la gente. La segunda idea es que el conocimiento está en la gente. Que sería, desde el punto de vista de la acción política o gubernamental, un desperdicio de recursos, no utilizar el poder de la gente para resolver los problemas sociales. Hay una vieja concepción de pensar que el poder sigue en el gobierno. Y el poder pasó del gobierno central a la gente. No entender este juego es desperdiciar muchos recursos que están disponibles en la sociedad, que no cuestan plata y que resolverían mucho mejor los problemas sociales.